¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuertísimo los aplausos! ¡Qué locura de programa! Yo lo sé decir, ¡qué locura de programa! Tener la oportunidad de entrevistar a un gigante, la verdad. Un grandísimo, pero qué bestia de los... para mí un clásico. Por eso vine así vestido de los años 90, 80, por allá vienen. ¡Hasta me vestí para la ocasión! El calor tengo, pero igual me puse chompa. ¡Señores y señores, bienvenidos, bienvenidas! Ahora, nada más ni nada menos, uno de los mejores artistas, compositores, publicistas, actor. Ha hecho de todo creo que en su vida. Ustedes van a revisar un poco las redes sociales de él. Le gusta también meterse en algunos temas. La gente a veces está así, a veces que no, a veces que sí, a veces que no. Pero es imposible no haber, no haber cantado una de las canciones de este gran compositor, de este gran intérprete, gran vocalista, gran músico. ¿Qué más les puedo decir? Ya pa' qué más presentación. Está con nosotros, está sonando la canción. ¿Cuánta gente no ha llorado cuando escucha esta canción? Dios mío, qué locura. Cosas que no pasan nunca de moda. La música del gran Pancho Terán. Me salió hasta en rima, Pancho, bienvenido. Bien, gran Pancho Terán. ¿Qué tal esa presentación? Bueno, estudios, yo te voy a decir ya, ya. ¿De más, de más? Ya no actúes. Muchas gracias. No puedes. Muchas gracias, muchas gracias. No, sí, Omar. ¿Actor también no? Sí, justo ahorita voy a hacer alguna chévera. ¿Dónde están haciendo? Voy a trabajar con un musical justo que va a ser del 1 al 11 de agosto en el Teatro La Escala, dirigido por La Laleo. Ya. ¿Lejo, La Laleo? El Alejo, ya, ya. Dirigido y guionado por él, de hecho. Voy a comenzar ensayos de todo julio. Musical de él, se llama, no sé si puedo decir todavía, pero... No, no hay problema. Vamos, ya que estamos aquí. Cumbia Divina se llama, si no me equivoco, y bueno, comenzamos. Estoy súper emocionado por eso porque es un musical y a mí me encanta, actuación y... Pero él te envió el guión, te dijo, mira, tengo esto. Claro, me invitó, me dijo, me dijo... Porque entiendo que él no es músico, sí. No, 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 él es... Él es escritor, ¿no es cierto? Entonces... Son adaptadas, algunas, muchas canciones son adaptadas a cumbia, digamos. Ah, ya. Es una historia muy chévere y me la mandó y me dijo, me encantaría que estés en este musical. Yo, feliz de la vida, claro, por supuesto. Increíble. ¿Qué tan difícil puede ser esto de hacer un musical? Porque yo les veo, o sea, yo veo musicales, hemos visto musicales alrededor de la historia y yo considero que debe ser súper, súper complicado. No es lo mismo que ensayar para un concierto, hacer tu música, salir y entretener al público haciendo tu música. No, 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 es mucho más complejo. Generalmente, generalmente, el musical obviamente tiene otras implicaciones como trabajar en equipo, ¿no? No es un... Eres uno de los personajes, generalmente eres uno de muchos personajes, son musicales grandes, donde tienes que interactuar, actuar con la gente, la parte de actuar y cantar resulta complicado. A veces actuar, bailar y cantar, a veces es todo eso. Es complicado, ¿no? No es fácil, ¿no? No es fácil. Y el físico te pide mucho. Y como estás en una suerte de teatro cantado, ¿no es cierto? No es igual que televisión. Entonces, todos, todas tus expresiones, la forma como cantas, la forma como actúas, todas las cosas tienen que ser planteadas desde el teatro. Es decir, aquí hay casi que como que sobreactuar, que manejar esta cosa de sobreactuar, de sobredimensionar todo para que la gente lo sienta más o menos normal. Porque estás... Porque es el teatro, ¿no? Es decir, en la televisión, estás aquí, te ponen una cámara súper cerca y yo digo aquí... Traicionaste. Claro. Y la cámara, ¡pam! No, me hace un... Aparte que hay visión, es corte... Claro, y ¡pam! Me pone música, no sé qué. Y me hace un primer plano, ¿no? ¡Cham! El típico sumo. Claro, yo puedo decirle incluso, me traicionaste así. Pero vaya, en el escenario, en el teatro es... Transmitir eso debe ser muy difícil. ¿Cómo lo haces? Me traicionaste no puede ser. Tienes que actuarlo de una manera que se entienda así, pero que hay que actuarlo de otra forma. Me traicionaste. Claro, es otra forma. Es diferente, ¿no? Es... Oye... Es lindísimo eso. Pero bueno, debe haber, te entiendo, sistema de sonido y todo eso para que la gente pueda... Claro, actúas con... Con... Claro, para que... Porque antes el teatro era a pelo. Por eso los teatros están hechos para eso. Para no usar micrófono. O la acústica, ¿no? O la acústica. La acústica está hecha para que no uses nada, sino tu propia voz nada más. Pero mucha gente no entiende del tema esto. Pues ahora ya lo están entendiendo que los teatros son así tipo cóncavo y convexo para que la gente lo pueda hacer. Mira, me parece sumamente interesante. Está volviendo esto del teatro bastante. Me parece bueno. Porque antes... Me encanta. Se había perdido. Hace algunos años se perdió esto. Es un país que no consume teatro. A mí me carga un poco eso de que los colegios no tengan casi que como una materia obligatoria el arte, pero en su gran dimensión. Es decir, que los niños conozcan del teatro, que les lleven a obras, que les traigan obras a los colegios, que les hagan actuar. Eso es maravilloso. Para más, para la formación integral de la persona es maravilloso que ellos puedan trabajar en eso. Y que además comiencen a amar el teatro y el arte desde niños. De manera que cuando sea más grande, llenen los teatros. Llenen porque hay una necesidad, aquí hay una cosa cultural. Aquí el teatro nadie quiere ir al teatro. Te voy a decir una cosa que yo lo había reflexionado hace unos tres o cuatro programas. Mucha gente protesta por la música de ahora. Protestamos mucho por la música. Que ahora todo es más sencillo, más simple. Uno por no hacer nada puede llegar a ser mega famoso a nivel mundial por no hacer prácticamente nada. Y nos quejamos de eso. Y yo digo, ¿por qué te quejas? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tu hijo a tocar guitarra? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste con tu hijo y le llevaste un teatro? ¿Cuándo fue la última vez que leíste un libro con tu hijo? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algunas cosas culturales y luego andas diciendo, ¿qué esperas? O sea, ya no hay de dónde. Eso es lo que yo sabía decir. Entonces ahora, si es que hay teatro, lleven a sus hijos al teatro. Es para toda la familia, ¿no es cierto? Esa obra seguramente es para toda la familia, sí. Hay teatro para todo, ¿no? Pero esta es una obra familiar. ¿Has hecho música para niños? No. Nunca. Yo creo que te iría súper bien también. No. No, no me siento capacitado. O sea, tengo canciones para mis hijos. No, no música para niños. Es descantado, claro, para las hijas. Ricky Williams ha hecho mucho de eso. Claro, estuvo también aquí. Casi que se especializó en eso un tiempo. Yo tengo el disco de él cuando sacó los años. ¿Es alguno? ¿Algunos discos? ¿Años? Claro, claro. Tengo uno de los discos de él así, pero es muy bueno. Claro, tiene muchos, muchos discos de terapia para niños, ¿qué? Para hacerles dormir, para sanar, para un montón de cosas. Pero yo no, ¿no? Yo me siento incapaz. Y bueno, ¿para cuántos artistas has compuesto aquí en Ecuador? Para ninguno. Solo para... Para mí, solo para mí. Solo para Pancho Terán. Pero te han de haber pedido, ¿no? Pero sí... Es muy difícil pedirte una canción, decir, ¿sabes una cosa? Yo quiero cantar una canción tuya. Tengo tanto. ¿No es posible? Cantar una canción mía. Sí. O sea, que yo componga para alguien. Sí, exacto. O sea, podría ser, pero no es mi forma de trabajar, digamos. Ahí puedo ser yo viejo o lo que sea, pero no tengo esa dinámica de estas, ¿cómo se llama? Colaboraciones. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo siento que la música es extremadamente personal. Es un proceso para mí. ¿De acuerdo? O sea, para mí. Es un proceso extremadamente personal donde yo dejo alma, vida y corazón. Es decir, yo nunca... ¿Por qué me aplauden? ¿Por qué tanto aplauso? Porque alma, vida y corazón... Hay que pagarle al sonidista, entonces tiene que hacer algo. Claro. Es estrictamente, como te digo, un proceso personal donde yo no me puedo ni inventar. Yo soy incapaz porque no tengo... Porque no es que sea no correcto, sino que yo he aprendido a hacer así la música. Mis procesos nacen de la necesidad de cantar o de escribir. O de, claro, de escribir algo que necesito exteriorizar. Claro, claro. Y son procesos todos reales, todos verdaderos. Son de cosas que me han pasado, de cosas que he visto, de cosas que me han golpeado, de cosas que tengo que sacarlas. Entonces, este proceso de hagamos una cancioncita chévere para lanzarla aquí, yo me quedo ahí como en el aire y digo, yo no esperaría, ¿de qué vamos a hablar? No sé, no se me ocurre. No se me ocurre porque siento que estoy forzando una situación para otro fin. ¿Me entiendes? Que no es que esté mal. El fin puede ser hacerle sonar, vender y, bueno, el artista tiene que vivir de su música. Claro que sí. Y por eso hacen tantas colaboraciones y por eso trabaja de esa manera. Yo, afortunadamente, no he tenido que vivir de la música. Entonces, mi proceso es absolutamente mío, personal. Personal, de acuerdo. Yo lo trabajo de esa manera. Entonces, por eso se me hace... No es que no lo vaya a hacer, es que se me hace muy difícil trabajar de esa manera. No es que esté mal, por ejemplo, hay compositores como el mismo Jean Marco de Perú que compone para otros artistas. Sí, sí, sí. El mismo, este... Ah, se me fue. Pero hay varios artistas que componen para otros, para Ricky Martin, para así. Claro. Pero está... No es que esté mal, por si acaso, ¿no? No, está bien. Está bien, es lo que ellos... Es el Super Madrid. Hay gente que dice, bueno, esta canción la compuse, pero resulta que mejor se le va a... Sí, y eso me puede pasar a mí también. Claro. Pero el mismo, el mismo, como se llama, el mismo Juan Fernando Velasco, le dio una canción el pana de... el pana Castro, como es el de que era de Verde 70. Darío. Darío. Darío le dio una canción porque sonaba mejor con... Claro, claro. Entonces, digo, lo que dices tú, yo creo que está bien. Sí, no, no. Está bien. Y esperen, la música debería ser... No, es personal, solo es una opinión, ¿no? Sí, sí, no, no. No es que esté mal lo que ellos hacen. De hecho, yo puedo... De hecho, este... Yo hago una canción y por ahí, sí, lo que vos dices. Esta canción me encantaría, ya la escucho y digo, me encantaría que la cante tal persona. Claro. Y no tengo ningún problema. Pero claro, pero no es que la escribí ni para él ni para... Salió. La tengo para mí, pero sí me gustaría escucharla en otra voz. Qué lindo, ya está todo bien. O sea, eso puede pasar, me puede pasar y no hago ningún pero a eso, ¿no? Es decir, que canten mis canciones no tengo ningún problema. Pero hacer por pedido es donde resulta... Se me hace más difícil nada más. El pedido es el que no le gusta. Se me hace más difícil. Oye, recién empezamos la entrevista. Tenemos un montón de cosas que le vamos a preguntar. Deja tus comentarios aquí, ya sabes. Pide las canciones. Sí, vamos a escuchar, vamos a analizar, vamos... Para eso estamos aquí. Estamos para disfrutar y para conocer un poco más al Pancho Terán. Ya volvemos. Esto es el D para... Empezamos, no te muevas, siéntate nomás. Algo. Eres velo. Estamos ya con el Pancho Terán. Mira, toda la música. ¿Dónde grabas, por si acaso? Qué buen sonido, ¿eh? Esta canción la hice aquí. Ya. La hice aquí. La trabajé con Esteban Acosta. Ah, ya, claro. Está súper talentoso. Muy profesional. Muy profesional. Sí, con él hicimos esta canción. Pero grabo también en Los Ángeles, con mi hija. Ya. He grabado aquí. El disco de Planeta de la Rosa lo grabé en Argentina. Tu Lugar se grabó aquí. Años. 2190 Días fue un disco que se grabó en vivo, completo. Nulu, tu lugar, ¿en qué año fue? Tu lugar fue en el 2000. En el 2000 sale tu lugar. Se lanzó en el 2000. Éxito absoluto. Ahí yo me fui a vivir a Costa Rica, entonces todo el lanzamiento como tal me perdí un poco. Pero fue un éxitazo. No, aquí fue, aquí en el Ecuador hasta el día de hoy. La canción es un éxitazo donde sea, si uno va a un bar y sale cualquier artista, o precisamente el Pancho, y sale a tocar tu lugar, la gente te la canta en todo el lado. Hay canciones que ya son clásicos. Has dejado un legado bastante fuerte acá. Yo una vez te vi a ti haciendo, incluso recomendando a los artistas que sean licenciados en artistas, que saquen la licencia, ¿te acuerdas tú de eso? Hace años, sí. Hicieron una audición. Me grabaron haciendo una audición. No me iban a dejar de trabajar si no te sacaba el carnet. Te estoy hablando hace muchísimo tiempo, yo vi eso y fue y yo, muy bien, hay que aprender y todo eso. Se aporta, ¿cómo es eso? ¿Para qué le sirve, digamos, esto al artista? ¿Cómo le ha servido? A mí me ha servido para nada. ¿Para nada? Vamos, yo estoy incentivando a que la gente... ¿Por qué, Pancho? Porque yo nunca he usado ese carnet, de hecho no lo tengo, no sé dónde. O sea, me autorizaba, me autorizaba o me reconocía como un artista profesional, algo así. Tenía que pasar por un comité de evaluación que era un, me acuerdo, creo que había un payaso, había un mago, un músico y alguna otra persona, era como que todas las artes. Y ellos calificaban mi trabajo. ¿Y tú fuiste audicionado, obviamente? ¿Con qué canción era? Esto yo lo hice como a los, ¿qué? A los treinta y pico de años. Es hace años. Después de que comencé a los once años. Y te hicieron el reportaje, claro. ¿Qué te denigre? Pues era como que, claro, era como que, ¿what? ¿Qué se va a saber? A esta altura me voy a pedir un carnet. Pero bueno, hicimos porque había que hacerlo. Había que hacerlo. Saise, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? Saise bien, Saise tuvo una transformación brutal. No me acuerdo en qué año, cuando entró, cuando entró, ¿cómo se llama? Mierda, me olvidé el nombre. ¿El director de Saise? Sí, presidente de Saise, antes de Juan Fernando. Claro, después de Juan Fernando, ¿no es cierto? Antes de Juan Fernando. Ya, vamos. Antes de Juan Fernando, cuando comenzó ahí la transformación. Mejor no pongas eso porque... No voy a olvidar el nombre de este pana. Yo creo que tengo una memoria de mierda. Bueno, esto comenzó... Saise hubo un cambio brutal de 180 grados cuando tuvo esta nueva administración, esta nueva presidencia y todo. Antes de Juan Fernando, justo, Troy Alvarado. Ah, claro, el Troy Alvarado. Cuando Troy agarró la administración de Saise, todo cambió. Le hicieron una auditoría, la gente pensaba que en Saise había mucho chanchullo. Salió el reportaje. Salió el reportaje. Estaban robando. Salió el reportaje, sí, sí. Estaban quedando con la plata, estaban haciendo malas cosas. Y resulta que el problema mayor de Saise después de la auditoría no fue que se estaban robando la plata, tanto eso, sino que no podían recaudar. O sea, nadie les pagaba. No era un ente de respeto, no era una organización que merecía el respeto de nadie, ni de los artistas, ni de nadie. Entonces, nadie les pagaba. Todo lo poco que se les... que podían recaudar, vaya, no sé qué hacían con eso, la verdad. Pero bueno, tú recibes por tus... Pero ahora cambiaron las cosas. Tú sí recibes, ¿no? Sí, sí. Pero recibo más ahora de plataformas que de Saise, la verdad. Ah, ¿de plataformas? Sí, porque... y no es mucho tampoco, pero recibo más de las plataformas. Porque Saise todavía sigue teniendo problemas de recaudación. Ah, ya. No le quieren pagar. No le quieren pagar porque hay una... Pero eso es no quiero y punto y así no funciona. O sea, sencillamente no te pago, no te pago, no te pago, se dilata. No tienen el poder, digamos, legal. Ya. Para poder, no sé, digamos, que si vos eres un centro comercial y no le pagas a Saise, llega la policía de Saise. Y vos tienes como... le puedes bloquear, ¿entiendes? Así lo que no puedes operar mientras no pagues, bueno. Pero no hay ese reglamento sobre la ley. Entonces, Saise se ve imposibilitada de poder cobrar. O sea, hay incluso empresas del gobierno que le deben millones de dólares. No me digas. Y no pueden cobrarle al gobierno. Dijo, millones de dólares. Al gobierno. No puede ser. Paguen. Plata que es de los artistas, ¿no? Y los gobiernos no hacen nada por cobrar, por pagar esa plata. O sea, es como terrible. Entonces, hay problemas ahí siempre con el tema de la recaudación, pero cambió mucho. Cambió para positivo un montón, un montón. Realmente comenzamos a sentir que estábamos respaldados y apoyados por la asociación, por la sociedad, perdón. Y todo bien con Saise, yo no tengo ningún problema. La idea es que tú eres una persona que te veo pacífico, te veo tranquilo. No, 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 eres una persona que de pronto. No me jodan. Tampoco es que te vemos, nunca te he visto yo en problemas de parándula, nunca, nunca. Aparte, pues que eres, eres sumamente conocido y no has necesitado como te va a interesar, imagínate. Lo que pasa es que la parándula está en la cosa. La parándula está. Ha querido hacer, no te hemos visto, yo creo que es bueno, yo creo que es muy bueno. Tu vida privada, poco o nada. Eso también ha sido bueno. Pero tú hablas con tu talento, que es lo importante, ¿no? O sea, tú dices, bueno, aquí están mis canciones. Y yo no creo que ninguna radio te diga, oye, no te voy a poner tu canción. ¿Ha pasado alguna vez? Sí. ¿Ha habido radios? Sí, muchas. No puedo creerlo. Yo, de hecho, ahorita estoy en una campaña que yo me la inventé. Es una campaña hecha por ti. Hecha por mí mismo, que me la inventé. Una encuesta que él mismo hizo, dijo que necesitaba una campaña. Exacto. Qué barba. Que básicamente nace ya un poco del hartazgo. Yo digo, todo bien. A mí, Tu Lugar y Negra especialmente, son canciones que me han dado mucho. Me han dado mucho y yo las adoro y las quiero mucho. Las adoramos, Pancho, las adoramos. Pero hay mucha más música que Negra y Tu Lugar. Mucha más música que Negra y Tu Lugar. Y que la gente, por un lado, la comodidad de que, ah, bueno, Negra y Tu Lugar, lo tengo en mi playlist, no sé cuánto. Pero esta pereza, diría yo, mucho de explorar al artista que te gusta y quedarte solo con lo que ha sonado en la radio. Y cuando hay un montón de cosas, está bueno que escuches, ¿no? O sea, decir, si te gusta un artista, el mínimo trabajo... Es porque las radios no ponen el resto de canciones. Por un lado es, digamos, la gente. Por un lado la gente que le da pereza explorar más y conocer más del propio artista. Y ahora que tenemos Spotify, que tenemos YouTube, que tenemos un montón de cosas. Claro, pero esto se remonta hacia atrás, ¿no es cierto? Donde sí las radios tienen una responsabilidad, diría yo. Porque somos socios naturales, ¿no es cierto? La radio, la música y el artista. Y ahí la radio ha jugado un papel de juez, ¿no? Como decir, esto suena y esto no suena. ¿Escuchaste alguna vez que habían radios y pasó? Ay, de repente, esto es lo que estoy diciendo, no es que me estoy inventando. ¿Esto es lo que ocurrió? ¿La payola o qué? ¿En las radios tú ibas y te decías, sabes, ok, yo te pongo el disco, pero te cuesta tanto? Es payola. Eso se llama payola. ¿La payola? Claro, este... Sí, sí. ¿Hay hasta ahora creciendo? Sí, 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 hay hasta ahora. No, eso es un poco culpa de las disqueras que pagaban por pautar artistas. Las disqueras, claro. Que las acostumbraban a la radio. Porque el negocio de la radio no es cobrar al artista. No, pues, son los auspiciantes. Es decir, tener buena música, tener buena programación, buen contenido. Y los auspiciantes son los que le dan la plata. Entonces, no es cobrarle al artista y sacarle plata al artista. Y ahí en radios no. No puede ser. A mí, directamente, cobrarme no me pasó, pero sencillamente fue como, este... Por ejemplo, el disco del Planeta de las Rosas, que es un disco que me gasté mucha plata. Me fui a grabar, me fui a vivir un mes y medio casi en Argentina grabando el disco. Le metí toda la plata al mundo. Me llevé a tres músicos de aquí. Fuimos como cinco personas allá a trabajar ese disco y quedó increíble. Y obviamente le aposté por un sonido diferente, le aposté por una producción diferente, más minimalista, pero más exquisita. Pensaría que es un disco más exquisito. Cuando escucharon aquí, sonó un tema, así en las radios en general, sonó un tema que fue esperando la noche. Y así sonó. Y después para adelante ya como que no les parecía que era comercial. Pero Pancho, tú, uno tiene que hacer la promoción, ¿no es cierto? Tú hiciste la promoción, sacaste, te fuiste a las radios, bueno, se contratan creo que una promotora, más o menos así funciona, ¿no es cierto? Sí, hay radios, claro. Hay radios que pidieron directamente plata. Ah, claro. Otras radios que te decían, ok, tráeme dos celulares para hacer la promoción. Para hacer la promoción y el sorteo. Guillo, guillo. Y yo, ¿sabes qué? Madre, me gasté todo lo que tenía grabando este disco. Claro. No me pidas además que traiga, pues no soy una empresa, soy un músico, soy una persona que reúne de todos lados para poder hacer esto. Y lo mínimo que espero es que la radio me apoye en esto y me ponga las canciones que me ha costado todo lo que tenía, papá. Entonces encima te piden plato, te piden celulares o te piden cosas promocionales, no sé cuántas. Y hay otras formas de promocionar y de hacer las cosas sin tener que pedirle más al artista de todo lo que ya está poniendo encima. O sea, estoy hablando de artistas independientes. Ahí, por eso te digo, las disqueras sí tenían plata y le ponían y todo lo que tú quieras encima, ¿no? Claro, entonces lo que yo te voy a decir, a eso, a eso, imagínate a un artista tan grande, a un clásico como es Pancho Terón. Le niegan eso y imagínate a alguien que recién está empezando lo duro que debe de ser que esas personas hagan su trabajo y todo. Yo entiendo que de pronto debe haber un filtro, ¿no? Porque no cualquiera puede venir, ¿sabes qué? Acabo de grabar esta cosa, cualquier cosa. Yo entiendo que debe de haber un filtro. No, ahí es... No, y tú debes cumplir con ciertas cosas, ¿no? Por supuesto. No es que, pucha, soy artista, canto, grabo cualquier pendejado y lo voy a llevar a la radio y puedo... ¿Y es tu obligación ponerme? Tiene la obligación ponerme, no existe. No es la obligación de nadie. Pero si tú sabes que has hecho un trabajo y tú tienes una imagen y tienes una historia y tienes todo lo que, digamos, lo que la historia te, 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 te... Todas las credenciales que la historia te da para reconocerte como... y para reconocer que eres un artista importante, bueno, serio, y que las cosas quedas de calidad, por favor, no le puedes negar esa posibilidad a un artista así. Además, ponte pilas porque en el tercer bloque lo que se viene ya se pone fuerte, agarra tus papitas, agarra tu cervecita, hazte tu jaboncito porque ahora sí se viene lo bueno y ya estamos como con 200 mil conectados. Esto es el depar, ya volvemos. Con todo esto que nos has contado, que chuta, que a veces incluso te has quedado ya sin la plata, que ha sido bien duro y todo, no dejas la música. Tú sigues en la música y hoy por hoy haciendo, imagina, teatro musical. La música no puedo dejar. Mucha gente, es que mucha gente se decepciona. Yo conozco musicazos que dicen, no va más, y están ahorita trabajando en otras cosas y ya es para su casa. Sí, pero hay, a ver, yo puedo dejar la música, dejar de tratar de promocionar música, digamos, pero dejar de componer canción no va a pasar, por más que les deje guardadas y las cante en la casa. ¿Cuántas canciones tienes compuestas? No sé. ¿No tienes idea? ¿No llevas un checklist? ¿Más o menos? No sé, tampoco es que son muchas, ¿verdad? Pero unas 60, 70. ¡Guau! No es... Yo no soy un... Una máquina de componer, porque a mí mis procesos de composición son diferentes. No, no, pero a ver, yo digo compuestas y grabadas de pronto, pero no, de pronto tienes un cuaderno donde hay canciones que solamente tú las sabes, ¿existe eso? Sí, sí tengo cosas mías, es que no he alcanzado a grabar, que no he grabado. Que no has grabado nunca, que están ahí. Que las he dejado ahí porque ya no me resultan interesantes, digamos, para grabar, sino que ya quedaron ahí. Oye, después de ese cuadernito, la subasta va a estar fuerte. Ahora ya no, antes escribía y tengo cosas escritas a mano, tengo cosas escritas en máquina de escribir, tengo cosas escritas en... Y ahora todo es en computadora, ¿no? Claro, máquina. Básicamente yo ya no escribo tach y borro, ya no tengo ese proceso, sino que voy a la máquina directo y escribo... Hasta hay máquinas de escribir, es claro, que es de la época el Pancho, que se le vea joven es otra cosa. Oye, Pancho, sobreviviré, ¿cuándo le sacaste? Sí, sobreviviré fue el año pasado, ¿no? Claro, es de ahorita. Se grabó... Se lanzó en octubre del 2023. Estaba mal, yo dije 2022, yo estaba equivocado, sobreviviré 2023, ¿no es cierto? No, 2023 se lanzó. Cuéntame por qué escribe sobreviviré. Escribo porque después de hacer mi PET scan, después de mi primer chequeo serio, digamos, después de la operación, el cáncer y todo, voy a Bogotá y hago el PET scan y esperando resultados con los nervios así de punta, me dicen, todo está bien, todo está limpio, todo está perfecto. Yo me había hecho quimios, yo me había hecho toda la vuelta esa. Así es que salí de ahí, estaba con mi sobrina, con la mía, vive en Bogotá, me acompañó. Entonces nos abrazábamos, llorábamos ahí en el hospital, juntos, no sé qué. O sea, como ya pasó, ya. O sea, la prueba de fuego, que era la primera. Claro. Es decir, cómo está después de la quimio, todo eso, está en orden o no, o apareció algún otro tumor, o hay metástasis, no sé, porque eso pues... Entonces no había nada, todo está en orden, está limpio. Entonces fue un respirar otra vez y ahí salí, puse un Twitter que decía sobreviviré. Mis exámenes están correctos, no sé cuántos, y fue de recibir el cariño de la gente brutalmente. Y esa frase me llevó a la canción, que se llama sobreviviré. Y ahí escribí un poco, ¿por qué tengo que sobrevivir? ¿Por qué voy a sobrevivir? Porque me faltan cosas. Y siempre a esta canción le hago como una analogía. Cuando, por ejemplo, no sé, te tienes que ir a algún lado, ¿verdad? Estás en la casa y es un lugar que no... Tienes que salir de la casa y estás súper bien en tu casa. Ya. Y te vienen a buscar, ¿no es cierto? Porque tienes que irte a algún lado, pero a algún lugar que no quieres ir. Ah, qué pereza me da irme a tal lugar, no quiero, porque estoy bien en mi casa. Claro. Entonces comienzas a hacer tiempo, ¿verdad? Comienzas así como que, espérame un segundito y déjame, voy a revisar si cerré el tanque de gas. Entonces vas y revisas, después no, me quiero ir, pero déjame ver si apagué las luces. Y vas y te hace que revisas las luces y todo. Bueno, yo digo, no me pasó con la vida, ¿no? Es decir, me vinieron a buscar para irme, me vinieron a buscar la muerte, digamos, de alguna manera. La parca. La parca. Me dijo, bueno, creo que hay que ir. Y yo dije, no, espera un rato, no me voy todavía. ¿Cómo recibes tú la noticia? Me faltan cosas, me faltan cosas para hacer, no me voy. Debe ser tenaz. El doctor te dice, ¿sabes una cosa? Tienes un tumor maligno. Yo voy por una, he tenido un dolor, un dolor que me molestaba y me molestaba, pero no era un dolor tan fuerte, era como molestoso. Ya. Aquí al lado derecho. ¿Cómo que te hinca? Me molestaba, era como que algo ahí, no sé. Era raro, ¿no? Era como una molestia. Ya, ok, entiendo. Entonces, comía y me molestaba más y qué sé yo, bla, bla, bla. Entonces, examen va, examen viene, sí, no, tómate esto, tómate aquello, bla, 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 porque siempre tuve color irritable y... Ya, ok. Entonces, debe ser eso, tómate esto, no me pasaba, no me pasaba. Hagamos una endoscopía, en la endoscopía no había nada. Y sigo yo, me voy donde otro doctor, me manda otras pastillas, no me pasa nada, me voy a la playa, voy con este tema ya. Me hago un adito en la playa de productos naturales para desintoxicar el estómago, el colon, la detox, ajá. Y no me pasa, regreso y voy donde el médico le digo, hágame una colonoscopía ya, una colonoscopía, ¿verdad? Sí. Claro, entonces, el dolor ha estado ya muy avanzado. Todavía no me molestaba y nada, eran unos tres meses que venía con esa molestia. Opa. Y mi abuela con la colonoscopía y cuando despierto me dice, encontré un pólipos, un pólipo aquí, un pólipo acá, saqué los pólipos y me dice, pero tengo novedades. Y yo, chucha, tengo novedades, perdón. Tranquila, tranquila. Soy muy mal hablado. Estás en el depar, no, si quieres, si quieres utear, utea, no hay problema. Tengo novedades y le digo, guau, cuál. Y dice, hay un tumor. No quedé de lado. Y qué es, cómo es, qué hago, qué hago. Me dice, bueno, nada, saqué la, hice la biopsia y todo. No saqué, obviamente, porque es grande, es de 6 centímetros. Está en el colon ascendente, o sea, en el, está pegado al ciego. Está pegado a un lado de la, de la, de la pared intestinal, ahí, y, por lo que veo, es un, o sea, por mi experiencia y lo que veo, la clínica me dice que es un colon, es un tumor maligno. Pero hay que mandar a hacer los exámenes, no sé qué, entonces fueron mandados exámenes, inmediatamente me hicieron unos exámenes de sangre para ver mis vainas tumorales, mis índices de células tumorales en el examen de sangre eran normales, ni siquiera se me estaban disparadas, nada. Por eso era que anteriormente no te encontraban nada, pues, ¿no? No, nunca me hice un examen de tumor, de células tumorales, ahí me hacen para ver si estaba disparado, no estaba disparado, estaba normal, pero me hago una, otro examen completo, ahí sí ya un, casi que un PEDESCAN de, 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 a ver si, como ya había tumor ahí, inmediatamente a buscar si es que hay metástasis, generalmente se hace metástasis en hígado y en pulmones, eso es lo primero que busca, como dice. Así es que no había nada, o sea, después de recibir el examen, era como mi esposo así mirando y. Oye, oye, ¿y tú qué, en la mente vos qué dijiste? ¿La parca? Nada, nada, yo dije, ¿sabes qué te vino? No, 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 no me entró ese miedo de, a ver. ¿No te entró el miedo? Yo tengo un TED, un TED Cuenca que me invitaron a hacer una charla TED. Ya. Está ahí, y ahí explico perfectamente cómo es lo que sentía y todo eso, pero para lo que yo, lo que me pasó a mí es que inmediatamente cambié, digamos, las preguntas de por qué me pasa a mí, esto, por qué, porque yo siempre tuve, siempre tuve como que el miedo, ¿no es cierto? Y si alguna cosa de estas me pasa, conociéndome como soy, seguramente me voy a re deprimir, me voy a hundir y me voy a dejar morir. Eso era como que yo pensaba, decía, si alguna vez me pasa eso, me voy a joder. Pero nada de eso pasó, ¿no? O sea, fue como, ok, ¿qué hay que hacer? Le dije al doctor, hay que operar. Sí, hay que operar eso, ya, vamos a operar. Entonces, ¿cuál es el doctor? Papá, sí, rápidamente, ¿no? Y no había metástasis, había que sacar el pedazo de colon, no sé qué, y... Estás bien ya entonces, totalmente bien. Y me operaron, me operaron, casi me matan en la operación. Uy, Dios mío, qué manera, ¿no? Que quedé en terapia intensiva, 12 días, muriéndome, muriéndome. Y después, un mes y pico en el hospital, donde ya pude... O sea, como siempre digo, el amor de la familia y la energía positiva de todos hicieron que uno pueda salir de ahí. ¿Qué te decían tus hijos? Yo me acuerdo, ellos no sabían. O sea, que salí del hospital, sabían que estaban en el hospital, no sabían que estaba con cáncer. Oh. Después les dijimos a ellos. Es que fue como... Pero yo sentí, digamos, estuve siempre acompañado de mi familia, siempre, mi esposa. Yo en los vuelos que tengo y la semiconciencia que tengo de la terapia intensiva, estaba dormido, estaba intubado. Pero hay momentos en que yo tengo ciertos vuelos de esa terapia, de ese momento, y me acuerdo siempre de mi mujer ahí al lado mío. Ya. Siempre estaba ella ahí. No podía estar porque era terapia intensiva, no podía estar. Eso te iba a decir que... Pero yo le sentí ahí. Yo le sentía, siempre estuvo conmigo. La canción Sobreviviré, ¿es parte también de tu esposa? Como parte de mi esposa. O sea, puede ser algo también que gracias a ella, esta canción puede ser gracias a ella también. No, de hecho, gracias a ella estoy vivo. O sea, si no es por el amor de mi familia y de mi esposa específicamente. Yo toda mi familia que soy, yo tengo una familia súper, súper amorosa. Y cuando nos pasa algo estamos todos ahí. Les conozco, les conozco. Entonces, estuvimos todos ahí. Amorosos y locos son. Mi esposa tuvo que lidiar con todo, con yo ahí en el hospital muriendo, realmente muriendo y ya tenía que sostener la familia por otro lado y sostener esta crisis. Y la doctora algún momento le dijo, ¿sabes qué? Que no te llamen del hospital, porque si te llaman es porque se murió. O sea, que no te van a... Imagínate lo que es decirle eso a una persona que sonaba el teléfono y decía, Dios mío, que no sea el hospital, ¿me entiendes? Porque ya se murió. O sea, ese tipo de estupideces le dijeron. O sea, que fuera... Pero ella tuvo que lidiar con eso y con todo y así mantener a la casa, a los hijos, mantenerlos tranquilos, mantenerse ya tranquila y parada y firme, sosteniendo mi... Entonces me tenía a mí de una mano acá, ¿me entiendes? Trayándome para acá para que no me lleve la parca, por este lado sosteniendo a mis hijos. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Yo obviamente le debo a ella estar aquí. Y sobreviviste. A ese amor. Y sobreviví y ahora la vida es un sobrevivir todos los días, ¿no? Uno no tiene comprado nada. Es decir, sobreviví, sobreviviré, estoy aquí, me hago la promesa de seguir viviendo, pero viviré el tiempo que tengo que vivir, pues nada más. Y eso significa que tengo que vivir un día a la vez. Entonces, ándate al YouTube, en este momento, ándate al YouTube. No, bueno, después del cuarto bloque, porque todavía nos queda un poco más. Después del programa te vas al YouTube y escucha la canción. Te va a destrozar, o sea, te va a encantar. Va a ser de tus canciones favoritas, obviamente, no con el sello de Pancho Terán, una verdadera locura. ¿Quieres saber más? Ya volvemos. ¡Qué loco! ¡Qué fuerte, ah! ¡Qué fuerte! Muchas gracias a todos por compartir. En el medio del jardín, ¿por qué me falta descubrir? Estamos brindando aquí con el Pancho, una vez más. Brindando, brindando, saludos. Saludos, saludos con todos. Que te sientas en tu depa, que estés tranquilo, que te has relajado. Gracias por la confianza, además. Gracias. Y por la buena nota que nos... Gracias a ustedes por invitarme. Las puertas acá siempre están abiertas para poner tus canciones, las que sea, por favor. No te vamos a cobrar de uno. Ya no hacemos eso. No, mentira, 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 saludos, saludos. No, pero hay radios también chéveres. Vamos. No todo es malo, no todo es malo. Y yo, ¿ves? Llámate a ella por andar hablando tonteras, dice. Ay, Dios mío, música movida que te guste. A ver, ponga, sube el volumen de la música de... Me gusta... Yo oigo como de tono. No oigo mucha música, ¿verdad? Soy un asco. No oigo música. A ver, tú viajas a la playa. Agarras tu carro, te vas a la playa. Ah, tenemos un playlist ahí con mi mujer, claro. ¿Qué escuchas? A ver. Escucho Drexler. Ya. Escucho Alex Sintek, un par de discos buenísimos que tenía hace mucho tiempo. Me encanta. Me encanta, me encanta este... ¿Cómo se llama este español? Alejandro Sanz. Alejandro Sanz, me parece un artista increíble. Es demasiado. Entonces, vamos oyendo eso, vamos oyendo Cold Day, vamos oyendo Green Day, vamos oyendo de todo. Oye, te veo en redes sociales, lo dejé esto para el final porque en serio, no me gusta mucho meterme en el tema. Pero a ti te gusta un poco la política, ¿no? ¿Te gusta el tema este? Tengo 59 años. Incluso en el tema de Israel y todo eso, yo estaba bien. Tengo 59 años y, digamos, no puedo ser indiferente a una edad como la que tengo, indiferente de donde vivo. O sea, una persona tiene que ser por esencia política porque tiene esa necesidad y ese compromiso. Somos políticos, sí o sí, ¿no? Somos políticos aunque no querramos. Claro. Porque estamos inmersos de un mundo de política. Nuestras posturas, nuestras opiniones son, de alguna manera terminan siendo políticas. ¿Y qué te ha molestado últimamente en todo caso? O antes, o desde hace años atrás. ¿Qué es lo que te molesta? Yo, a ver, yo critico mucho, no me importa el gobierno de dónde es ni de quién es. De donde venga. Cosas que alabo, yo me acuerdo que era correísta. Un tiempo fui extremadamente correísta. Después tuve una decepción y es terrible cuando te decepciona a quien tú le pusiste toda la fe del mundo. Es doblemente decepcionante. Entonces, dejé, se me cayó esa careta. Después comencé como a mirar hacia todo, digamos, a criticar y a aplaudir las cosas que estaban bien y criticar las que estaban mal de todos los gobiernos. Ahí es difícil porque tú sabes que la gente te dice, o sea, vas a tener muchos detractores por ahí. Incluso mucha gente que te quiere puede irse en contra tuyo porque de pronto das tu opinión política. Son muy apasionados. La gente se apasiona. Pero alguna vez te llamaron y te dijeron, vea, no quieres ser concejal, ¿alguna vez? ¿Nunca te llamaron? No, ni mi. ¿Tampoco te metieron? No, ni vergas. Loco. Pero es que hay veces que llaman. No digo que lo hayas aceptado. Mi pregunta es que si es que te lo propusieron. Qué bueno. No, porque no soy de ninguna... No, no, o sea, a ver, no soy, no tengo ni partido político, ni pendencia, ni mucho menos. No soy, este, cuando le critico a Novoa, me dicen que soy súper correyista. Ya. ¿Y cuando criticas a... Si critico a la Revolución Ciudadana me dicen que soy de tacones rojos. Acá es igualito. De tacones rojos, de zapatos rojos, de... O sea, no hay manera, no hay forma, ¿me entiendes? No hay forma. Acá es igualito. Pero ya me río. Acá hemos tenido a Mauro Andino, acá hemos tenido a Pavel Muñoz, o sea, que hemos tenido... Hemos tenido a todo. Tal del otro lado hemos tenido al Ferro de la Verdad, del otro lado... Hemos tenido de todo, ¿no? Pero si yo entrevisto al uno, me utean. Claro. Porque dicen que soy... Hasta Teleamazonas dicen que me pagan. Ya sabes que te va a pasar eso, ¿no? Uno ya hace un post, un tuit o lo que sea. Yo solo manejo la parte política en... Ah, ya, qué bueno. En el Twitter, en el ex. No, no, no más, no, en Instagram y eso no. Pero ahí sí, esa es como la plataforma para esas cosas. Pero claro, yo sé que pongo algo y yo sé que me van a mandar al diablo. No nos vayamos, no nos vayamos, no nos vamos a extender en este tema, ¿no? Pero está muy de moda, acaba de pasar algo muy fuerte ahorita. No quiero que nos extendamos, porque no es el estilo tampoco que a mí me gusta manejar. Pero más o menos lo que te quiero preguntar es, ¿qué opinas de lo que pasó con Alondra Santiago Araúltina? No nos extendamos, no quiero que hablemos de esto. Solamente una opinión básica. Me parece que es un atentado a los derechos, a los derechos básicos de un ciudadano que es de expresarse. Más allá de que te guste o no te guste lo que Alondra Santiago diga, no le puedes bloquear ni puedes coartar su libertad de expresión. Yo creo que ahí fue terrible, porque el mismo que critica las prácticas, Novoa, que critica las prácticas de la revolución ciudadana en su momento, cuando, por ejemplo, le quitaron la visa a Puy, a Puy, a la esposa del... Puy, a ella, sí, sí. Sí, a ella cuando salió una manifestación, no sé cuánta, y está haciendo lo mismo. Entonces, terrible. Además, yo ponía, en Twitter ponía un Twitter ahora que decía... O sea, básicamente lo que está haciendo a puertas de una elección, Novoa está pisándose él mismo la cuerda. Ah, pero yo te digo una cosa. A ver, vamos por el otro lado también. O sea, Gustavo Pacheco sacó un Twitter diciendo que, y con el código y todo, que no es correcto. O sea, a ella no se le puede. Yo estoy de acuerdo. Voy a defender tu libertad de expresión con mi vida. Pero no es correcto. Hay cosas que no son correctas y no se... Ella, ¿tú te fueras a Cuba a hacer eso? Muy purista, mucha pendejada. ¿Tú te fueras a Cuba a hacer eso? ¿Vos no cantaste el himno nacional diciendo, salió, Patria? Y ve, gloria a ti, papás con aquí. Yo me sé el himno nacional. Pacho, yo me sé el himno nacional desde indignados los hijos del yugo me desayó. O sea, todos le cambiamos la letra del himno nacional. Ahora, ella no cambió la letra del himno. No, no, no la cambió. No la cambió. Ella comenzó una canción de ella haciendo alusión a un pedazo del himno nacional. Y luego cantó su canción de crítica al gobierno. O sea, seamos sinceros. Aquí el problema no es del himno nacional. El problema es que una cubana que vive aquí, que tiene residencia y que todo lo que quieras, ha criticado al gobierno de Novoa en este caso muy fuertemente. Ahora, yo creo que ella como periodista deja ver mucho su sesgo, digamos. O sea, ella es muy corredista. Totalmente daño. Muy corredista y no la he escuchado nunca. Y a mí ella me hizo una entrevista muy linda y a mí me cae muy bien. Pero nunca la he escuchado a ella. Tal vez yo me equivoco, pero no he visto una crítica a gobiernos de izquierda. No he visto. Entonces, si todas las baterías y todas las balas siempre son para la derecha. Lo que yo te digo es que... Entonces, ahí hay como que... Para acabar esto, si esto pasaba hace unos 10 años atrás, créeme que hubiera sido fatal para la persona que lo hubiera hecho. Creo yo. Ah, posiblemente, no sé. Creo yo. No, no sé. Posiblemente, claro. Hasta ahí llegamos con el tema porque no queremos hablar. Ojalá, yo le dije que ojalá alguien me ayude, que venga a Londra y a conversar acá conmigo. El trato va a ser preferencial, va a ser bonito. Le vamos a tratar bien. A todos, aquí, el invitado del DEPAR, le vamos a tratar bien. No me importa si es de izquierda, derecha, arriba, abajo. No me importa. Aquí vamos a... Aquí principalmente es del respeto. Pero queremos hablar de... ¿Por qué te pregunté? Porque vi un tuit tuyo, lo que acabaste de decir, y quería que la gente obviamente lo... Lo mío era como más, como proyecciones ya de, digamos, de proyecciones de cara a las elecciones. Decían, cuidado con lo que está haciendo ahorita porque le está restando votos y le está dando votos al otro lado. Podría ser, ¿no? Lo que está haciendo ahorita, o sea... Podría ser, ¿no? Más allá del análisis de la misma... ¿A futuro? ¿Qué tenemos, Pancho? Bueno, tenemos eso. ¿Futuro inmediato? Inmediato, inmediato, inmediato. Bueno, este sábado, este viernes. Exacto, este viernes. Este viernes estoy cantando con Ricardo Perotti. Estoy invitado a un concierto de él en el teatro. Tenemos eso. Teatro El... Teatro El Escala. Teatro El Escala. ¿Este viernes? Este viernes. ¿A qué hora es? A las ocho de la noche. Concierto de Ricardo Perotti. ¿Yo voy a estar ahí? Y es único. Él no vive aquí, entonces... ¿Yo voy a estar ahí, señores? ¿Todavía hay entradas? ¿Se puedo? No sé. Posiblemente, no sé. Hay que entrar al teatro y comprar ahí. Entremos con cámara, aunque se hable a YB. Por favor. No sé, no es mi concierto. Yo estoy invitado. Yo entiendo, entiendo. Feliz, invitado. Y tengo el honor de cantar con... Me amasco, un gran amigo. Somos súper amigos. ¿Concierto tuyo? Concierto... Estuvo usted en Ibarra también, ahora último, ¿no? Estuve en Riobamba, estuve en Ibarra y estuve en Cuenca. ¿Qué tal Ibarra? Ibarra, bien, poca gente, pero... Lindo. Sonido increíble, estuvo lindísimo. Unos comentarios lindísimos también. En Riobamba estuve increíble, estuvimos ahí con la tierra de pop. Ya. Y en Cuenca estuve con Perotti también. Ahora tengo esto. El julio entro a ensayos todo el mes con musical. Del 1 al 11 de agosto tengo musical. De ahí, para finales de agosto, si no es para primera semana de septiembre, estoy haciendo un concierto con Sebastián García. Vamos a hacer un concierto. Ah, en Sebastián García, claro, gran amigo. Estamos buscando... Estamos viendo la... A ver si hacemos todas nuestras canciones con arreglos tropicales. O sea, lo vamos a hacer en salsa, en cumbia. Te iba a preguntar si te gusta la salsa, la cumbia. Yo soy salcero, me encanta. No, sí, sí. Y soy bailarín de salsa. También baila salsa, sí. La cumbia no me gusta. Alguna vez recuerdo que estamos bailando por ahí en alguna discoteca, te vi bailando salsa. La cumbia no me gusta mucho. Ya. Pero me la banco y la bachata me gusta, sí, hay cosas que me gustan. Entonces, quiero hacer arreglos para bachata, cumbia y salsa de las canciones. ¿Tienes mascotas? No. No, nada de mascotas, nada. Dime una cosa. Está por acabarse esto. Solamente rapidísimo, igual, porque se me pasó el tiempo volando. Claro, es el Pancho, tenía que durar tan poco la entrevista, ¿no es cierto? Épico de vos. Pancho, ¿a quién extrañas a diario? Eh, extraño a mi hijo Lucas, que está en Argentina. ¿Qué tiempo está en Argentina? Vaya, cinco meses. Ah. ¿Qué edad tiene? Diecinueve, se fue a estudiar música. Wow. Estudiando en Buenos Aires. A él le extraño todos los días. Y a mi hija mayor, a la negra. A la negra. Ella había 12 años ya afuera, ¿no? Entonces, ya es diferente, pero la extraño también. ¿Pero no has perdido el contacto de tú? No, jamás. La extraño muchísimo. Bueno, ahora último que estabas con Lucas, entiendo, yo sabía, pero no sabía que se había ido hace tan poco. Yo pensé que se había ido hace más tiempo. No, se fue a principios de este año. ¿Ya? A él extraño mucho. Y nada, en realidad se extraño a mis papás, mi hermano Ricardo, mi hermano Fernando. Pero ahora mismo te digo, Lucas, es la que me tiene el corazón extrañoso. Extraño. Me tiene el corazón chinito. Sí. El pasillo, ¿qué opinas del pasillo? Me gustan muchos pasillos. No soy cantante pasillo. ¿Pero te gusta? Me parece difícil. Sí. Sí, me gusta el pasillo. No me gusta escuchar muchos. Yo creo que, no sé, que es muy repetitivo a ratos. Antes de irnos y con la última pregunta me quiero despedir. Cantante que admiras ecuatorial, al que tú dices él. Hay muchos, hay muchos. Alguien que de pronto le tengas en tu playlist y digas, me gusta escuchar este tema. Zacoto. Ah, Sergio Zacoto, brutal. Y al Andrés también. El Andrés tiene el hermano, tiene cosas increíbles. También ha estado aquí el Andrés con su canción. Yo creo que desde la pandemia nos hemos compenetrado mucho los artistas y nos hemos redescubierto realmente entre nosotros. Y a mí era muchos, a muchos. No me gustaría nombrar, ¿me entiendes? No, yo quería un hito, nomás quería yo. Yo entiendo que hay muchos de los amigos de la época y todo eso. No, todos tienen lo suyo, ¿no? Marqués, por ejemplo, es un gran... Qué loco el Marqués, claro. El Audi, el Velasco, todo el mundo. O sea, las Lolas. Grandes amigas las Lolas. Pienso que los admiro por muchas razones. Los admiro por la música y los admiro por su tesón, por su coraje, por su resiliencia. Por mantenerse hasta el día de hoy, ¿no? Sí, por todo, por la lucha, porque es un país jodido para hacer música. Es jodido, claro. Recién el Audi se quejó, pues que estaba, había estado creo que en Río Bamba y dice, ¿por qué no me apoya la gente? ¿Qué pasó? Me fui, me bajé del escenario deprimido. Porque decía, Dios mío, es la primera vez que me pasa que no logro que un público se anime así brutalmente. Yo te quiso todos los trucos posibles. Así sea... Pero bueno, un abrazo también a Martín Galarzo. Oye, Pancho, una vez más te agradezco tu buen sentido del humor. Te agradezco tu buena onda. Te agradezco además del hecho que nos hayas abierto tu corazón. Sé que es difícil a veces hablar de ese tipo de temas. Qué bueno. Yo ya me acamé el vinito para no llorar. Ahí está la cámara. Por favor, di lo que quieras. A quien quiera saludar. Si quieres hutear a alguien, dilo. Ahí está. A nosotros somos insensurables nosotros. Nada, ahora mismo les quiero mandar un beso, un abrazo grande a toda la gente que está viendo esto. Y recordarles que hay mucho más que en Nego de Tu Lugar. Estoy en esta campaña. Entren a las plataformas. Y busquen Pancho Terán y van a encontrar muchas canciones de las cuales se pueden enamorar. Igual que se han enamorado con Nego de Tu Lugar. Hay mucho material. ¿En el teatro? Ah, y bueno, el teatro. Vamos a estar con Perotti este viernes. Este viernes a las 8 de la noche en el Teatro de la Escala. Ahí va a estar un concierto único, maravilloso, con muchos amigos. Va a estar Williams, va a estar Las Lolas. Vamos a estar yo. Y bueno, Ricardo va a dar un concierto con todos sus éxitos maravillosos. Así es que vemos ahí. Vamos a estar nosotros también. Señoras y señores, qué bestia de programa. Se nos enchinó la piel. Estamos, repito, con uno de los grandes, yo un orgullo grandísimo de poder entrevistarle. Ojalá podamos tenerte más veces acá. Las puertas, te repito, están abiertas. Con uno de los segundos y venir a promocionar las veces que quieras. A escuchar otras canciones que no sea la que está poniendo el sonidista en este momento. Amamos esta canción, amamos. Amamos esta canción. Muchísimas gracias. Y todo eso me faltó hablar de Contrabia, me faltó hablar de las novelas, me faltó hablar... No, necesito unas dos horas más, por favor, con él. Señores, señores, es el de Parque Más, te puedo decir. Solamente aquí, en otro lado. Nos vemos mañana, eh.